Hoy se celebra el Día Internacional del Libro. Esta costumbre se ha ido extendiendo desde España a otros países, de forma que se instaura oficialmente el día 23 de abril como el Día Internacional del Libro. El valor de la lectura es insustituible, sin ella no es posible comprender los textos y asimilarlos de modo crítico. En Biblioteca Melvin Jones Quillota, les aconsejamos que hagan que la historia de sus vidas sea el mejor libro que nadie pudiera leer jamás.